Dos hombres fueron detenidos en Champotón por el delito de portación de arma de fuego y no contar con el permiso correspondiente. Los hombres transitaban armados con dos escopetas calibre 16 a bordo de una motocicleta en el poblado de Chilambalam, por lo que fueron detenidos y al solicitar sus permisos indicaron no contar con ellos.